Mi nombre es Marilina, yo tengo una guardería de perros en mi casa y me levanto a las 6 de la mañana para empezar a sacar a los perros. La idea de la guardería surgió porque yo no tenía trabajo y bueno, estábamos medio complicados con mi marido económicamente y bueno, la verdad que fue un éxito. La protectora de animales me contactó a mí porque yo sabía que cuidaba perros y bueno, me ofrecían traerme perros por un tiempo hasta que ya las pudieran ubicar. Entonces yo a los perros los tenía, por ejemplo, una semana, ellas los sábados venían, los retiraban y hacían jornadas de adopción. Si los adoptaban, el perro ya venía y me traían otro perro. Si no los adoptaban, seguíamos con ese perro. Tengo otra señora que es de la protectora que me trajo dos perros que esos ya quedan fijos porque bueno, son perros adultos, nadie los quiere, pero bueno, ellos a mí me pagan por tenerlos, por cuidarlos, pero ellos me van a quedar de por vida acá en mi casa. Los perros que yo tengo tienen que ser más o menos de buen carácter para que se lleven bien entre sí. Si no, yo cuido a los perros más agresivos, los cuido en sus casas. Bueno, ella es Nala, es una Golden, que es la tercera vez que viene a casa. No la saca mucho a pasear, entonces desde que viene a casa yo la saco a cada rato. Salimos todo el día, estamos en la calle, la mimoseamos mucho. Bueno, después cuando vuelve a la casa, la perra está retirada, hasta media que no come. Es lo que me cuenta la dueña. Y después este es Bruno, que es un cocker, que como todo cocker tiene un carácter muy complicado. La dueña me lo trae cuando el nieto va a la casa, porque lo muerde. Y bueno, cada vez que el nietito va, el perro viene hasta acá. Y bueno, con mi hija ni la muerde ni nada. El perro cambió muchísimo, era muy agresivo. Pero hasta calmado, no se dejaba tocar así. Viste, se... Qué sé yo, yo al principio le tenía mucho respeto, pero ahora ya está. Este laburo, trabajo en casa, me permite estar con mi nena, que es lo que más quiero, y con mi marido. Y llevar la casa adelante. Yo tengo un problema de vitíligo, que es un problema de la piel, que es falta de pigmentación. A mí me salió durante el embarazo. Iba a los dermatólogos, me decían que no tenía cura, porque es una enfermedad que no se cura. Pero yo, desde que estoy con los perros, me empezó a volver la pigmentación en el cuerpo. Y emocionalmente estoy mucho mejor. Yo tiendo a veces a ponerme un poco triste. Y al tener contacto con los perros, es como que estoy más alegre. Es lo que me gusta, hago lo que me gusta. Siempre quise ser veterinaria, que bueno, nunca lo logré. Pero bueno, esto es lo más cercano a lo que yo quería ser. Los animales necesitan amor, nada más. Es eso. Para mí un perro es todo. Cuanto más tengo un perro, no sé cómo... Yo veo a la gente en la calle y prefiero a los perros. Me encanta. El perro te da todo. No te pide nada a cambio. Y yo estoy muy convencida que el perro cura. No te pide nada a cambio. No te pide nada. Me encanta. No te pide nada. No te pide nada. Un perro te. Gracias por ver el video.